El capitalismo ha sobrevivido durante siglos, pero sus clásicos son lamentables, burdos. Su música está vacía. Concierto, sinfonía, son formalismos sin sentido que no aportan absolutamente nada al pueblo. ¿De qué sirve hacer música? Si no ilustra ni inspira al pueblo, no debemos dejar que nos contamine. Su propósito es engañarnos. No lo hará. Acabaremos con el mal de raíz. Larga vida al presidente Mao. Abajo el capitalismo.